Los únicos y originales colectivo de Family Studio Los únicos y originales colectivo de Family Studio Vamos a caminar a la playa, a la orilla de la arena Quiero besar tu piel, bajo la luz de la luna llena Quiero estar contigo, juntos toda la noche Quiero hacerte el amor y que no haya ningún reproche Hagamos el amor Yo quiero tenerte Yo quiero besarte Y poseerte Hagamos el amor Yo quiero tenerte No quiero besarte Acariciarte Esto es pa' que lo goza acá Suena la llaranchita Suena la llaranchita Mírame Siente mami chula La paso aquí radio por ti Sedúceme Y no tengas dudas Esto que siento por ti Amor Deseo estar a tu lado Dímelo No debes sentirte No debes sentirte mal Ya tienes la edad Para dejar de ser una niña Amor Deseo estar a tu lado Dímelo Si tú quieres que Hagamos el amor Mami Mami Yo quiero tenerte Mami Yo quiero besarte Mami Mami Y poseerte Hagamos el amor Mami Mami Yo quiero tenerte Mami Mami Yo quiero besarte Mami Acariciarte Mami Los únicos y originales Colectivo de Family Studio Dormer DJ